Yo creo que las chicas, el equipo, ha dicho mucho y se dio mucho. Yo en mi caso, como directivo del CEP, más que orgullo, no tengo, porque bueno, cuando planteamos cada proyecto, planteamos dos desafíos. El producto, que es la revista Convertir 20 embajadores de San Carlos que mostraron nuestra ciudad desde una mirada joven, interactiva, vivenciada. Pero fundamentalmente, el segundo logro, que tiene que ver con la integración. La integración, que no es estar nadie sobre nadie, sino estar con el otro, comer con el otro, charlar con el otro, intercambiar con el otro, vivir con el otro, pensar con el otro. Y creo que son premisas que, sin duda, se dieron durante estos dos años. Y hoy, bueno, es una satisfacción enorme, porque pensar que acá hay un grupo, cuando eran personas que no se conocían, es creo que equipo coordinador lograron su objetivo, su proceso fue valido. Bueno, gente del colegio, realmente, felicitaciones, porque forman jóvenes, jóvenes que tienen ganas de comprometerse, tienen ganas de comprometerse con la realidad santa urina, de saber qué es San Carlos, cómo surge, dónde viene, quiénes somos, qué hacemos. Y fundamentalmente, que tienen las ganas de relacionarse con gente, con jóvenes, que somos de San Carlos, y que formamos parte de nuestra institución. Así que, yo no tengo muchas más palabras, una simple satisfacción, y ya comunico, y quiero también destacar, por eso de manera, mucha gente ha participado, mucha gente ayudó. Pero Mar Príncipe, desde el municipio, es parte del equipo coordinador. Es parte del equipo coordinador, porque aunque ustedes no lo crean, muchas de las ideas y de las actividades, surgió de parte de nuestro intendente. Así que, realmente, yo quiero hacer una llamada, una sobresaliencia, en cuanto a la participación y al compromiso en este proyecto. Y no así, desmereciendo los otros aportes. Pero este, realmente, fue el transcurso de los dos años. Así que, por cierto, ya le avisamos, intendente municipal, presidentes comunales, que ya tenemos pensado el proyecto de integración 2012-2013. Va a haber otro, va a haber otro, porque uno de los objetivos, la misión que tiene el CED desde el año 1999, precisamente, era ser parte de nada.